¡Suscríbete al canal! ¿Quién era quien está ahí con más cara de Ken, el Caifán? Allá se centrada, Hugo Sabinovich. Hay que darle méritos a Hugo, una leyenda en la lucha libre. Lleva un montón de tiempo luchando. También nos está representando en la WWF, en la voz latina oficial de la WWF. Y hay que darle respeto a Hugo Sabinovich. Oye, Axel, lamentable la situación de Chiqui Stahl. Lo vimos ayer en impacto total. Escuchemos lo que tiene que decir Hugo para toda la fanaticada de Puerto Rico. Lo más importante, la gloria es para Cristo, Puerto Rico. Amén. Bueno, Chiqui, hiciste lo que te dio la gana conmigo. Yo te dije que no iba a regresar solo a Puerto Rico. Ladies and gentlemen, me introduce the WWF Hardcore Champion, Kane. Para aquel tiempo era el campeón de Hardcore de la WWF, Kane. Un hombre impresionante. Un hombre que mide siete y pico, pesa 350 libras. Un hombre que esa máscara tiene un misterio. Quién está detrás de esa máscara. El hombre, señoras y señores que han causado sensación en el mundo de la lucha libre. Traído a Puerto Rico por Hugo Sabinovich, la máquina roja. Kane. Qué impresionante. Tú lo viste, Bebo. Yo lo vi. Estuvimos al lado de él. Y la verdad que es impresionante. Kane en Puerto Rico. Action lo que la IWA promete. La IWA lo complace. Y siempre, nunca, nunca defraude a la fanaticada. Mira la fanaticada de pie. Recibiendo a la maquinaria roja de la WWF, Kane. Bueno, y la invitación para esta tarde en el Rincón. Para que vean, entre otros encuentros, a Ricky Banderas. Se enfrenta en una silla, en un encuentro de Mineros de Calvón con la silla. Aquí se pone la altura contra Walsh Mahoney, el campeón del Hardcore. Todo eso a las seis de la tarde. Rincón así que pendiente a las carteleras. Pendiente a su arma impactante. Y pendiente a su arma caliente. Eso es correcto, Bebo. Hoy también tendremos esta tarde el León Apolo y Shane de Glamour Boy. Contra el Rey Félix y a Vince, la máquina de Sabio Vega. Mira la cara de Star Corporation. No pueden creer que Hugo le trajo la maquinaria roja. Que le trajo Kane. Y ahí está Hugo pidiendo el apoyo al público, Axel. Así que llama a tu vecino, llama a tu vecino, llama hasta tu madre. Esto es Zona Impactante. Por Telemundo, tu canal. Víctor de Bodegaard, Chiquistar con Havana. Tienen una dura prueba para enfrentarse a Hugo Sabinovich y a Kane. A Hugo no se le puede quitar mérito porque Hugo en sus tiempos era tremendo luchador. Y le decían la maquinaria ambulante. Axel entra a idoloapr.net donde podrá votar por tus luchadores favoritos. Puedes chatear todos los martes. Estamos chateando en vivo y este martes no será la excepción. Y tendremos nada más y nada menos que al Mesías, al Jimman de la silla, Ricky Banderas. Y también pendientes a la página de idoloapr.net, idoloapr.com. Tendremos el audio de la sección Zona Impactante de Católica Radio para que lo escuchen. Así que la invitación para que accesen a la página idoloapr.net, idoloapr.com. Ahí va Kane, trae la Star Corporation. Ellos están huyéndole Chiqui y Víctor corriéndole a la maquinaria roja. Entra el ring y Hugo con tremendo tope. Sorprende a Víctor Leodigal y ahora Chiqui Stahl. Ahí está Hugo Sabinovich recortándose de los viejos tiempos. Pero rápidamente Chiqui y Víctor van al ataque atacándolo por la espalda con tremendos marronazos. Hugo Sabinovich recibiendo ahí la furia de la Star Corporation. Kane rápidamente entra para auxiliar a su compañero. Pero el referee trata de detenerlo pero no puede. Y comienza con tremenda máquina de golpes contra Chiqui Stahl y contra Víctor de Bodigard. Oye impresionante el físico de la maquinaria roja de la WWE. Kane mira para allá la ventaja en estatura, la ventaja en físico que le lleva a Víctor de Bodigard y a Chiqui Stahl. Pero mientras tanto sigue Chiqui castigando a Hugo y Kane se está dando cuenta de esto. Mira eso, casa llena. El referee Pikachu Rosado para este encuentro, para la historia. Lucha de archivo solicitada por los amigos a través de la internet. Hacemos una pausa pero continúa. Zona impactante. Toma. Zona impactante. Esta lucha la trajo Bebo Moyano, extraída del archivo de la IWA. Complaciendo a los amigos de Vieques, Culebra, los amigos de Coamo, Isabela y Santa Isabel. Hacemos complaciendo a todo Puerto Rico. Si quieres que pasemos una lucha, solamente escríbenos a Zona Impactante, aroba IWAPR.net. Zona Impactante, aroba IWAPR.net. Y nos dejan que lucha es la que tú quieres ver, cuándo y dónde fue. Y nosotros trataremos de buscártela para ti y pasarla a través de Zona Impactante. Y si no, te puedes comunicar conmigo a la siguiente dirección, a cruzaroba IWAPR.net. A cruzaroba IWAPR.net. Chiqui estará haciendo la señal ahí, castigando al hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. Entra a la máquina, arroja Kane. Lo coge por el cuello, mira cómo lo quiere estrangular. Qué fortaleza la de Kane. Ahí entra Víctor a salvar a Chiqui. Tremendo derechazo que recibe. Ahora lo levanta en peso Kane a Chiqui estar. Lo tiene, mira cómo lo tiene Axel y se lo lanza encima Víctor. Qué fortaleza la que tiene Kane. Un hombre que mide casi 7'1. Pesa 350 libras. Para ese tiempo campeón hardcore de la WWE. Lo lanza cabeza con cabeza. Y eso duele rápidamente. Incorpora Chiqui estar. Hugo lo está esperando. El cabezazo que le aplica. Derechazo del hijo de Doña Mélida. La máquina ambulante. Lo lanza contra la cual otra espera. Una catapulta a volar por los aires Chiqui estar. Hugo Sabinovich, un luchador que sabe de mucha llave. Muy peligroso, te lo dije. Ahí está preparando una llave mexicana llamada la tapatía. Una llave de rendición. Lo está preparando Hugo. Y se lo lleva. Mira la cara que tiene Chiqui estar de dolor. Le está aplicando presión fuerte a Axel. Pero Víctor trata de impedir la llave con tremendo derechazo en la frente de Hugo. Oye, hay que decirlo. Todavía le queda talento. Todavía le quedan dotes de luchador al narrador de la WWE, Hugo Sabinovich. Bueno, en sus tiempos era uno de los mejores. Sabía de todas las llaves, las que fuera. También cuando era rudo tenía su maquinaria, su truza. Que no sacaba a Hugo de su truza cuando era rudo. Ahí está Víctor con tremenda patada en el costado que le aplica Hugo. Buscando impulso una vez más en las cuerdas. Otra patada que le aplica y recibiendo castigo de todos colores, Hugo Sabinovich. Quien tiene que llegar a la esquina para darle el relevo a la maquinaria grande, a Kane. Ahí está. Mira qué clase lazo le aplica. Víctor de Bodigar en el cuello de Hugo. Hugo no se deja. Levanta las espaldas al conteo de dos. Él es el jeferi de este encuentro. Lo ves, Pikachu. Para ese tiempo estaba flaquito. Oye, Axel. La cancha pepizo entero. Llena capacidad. Tremenda patada que le aplica y Víctor. Esta tarde en zona caliente. ¿Con qué te esperas Axel Cruz y Willy Urbina? Esta tarde tenemos un manjar, señoras y señores. En zona caliente. Podrás ver encuentros tales como Chicano y Steffi haciendo pareja para enfrentarse a el Diabólico. Señoras y señores. Una lucha bien interesante esta tarde en zona caliente. A Diabólico y Eric Gladiador. Oye, que está subiendo como la espuma a Eric. Es que Eric no me cae bien. Eric ha mejorado un montón últimamente. Y está más dedicado Axel. Y eso significa peligro para Chicano y para Estefano. Ya que Eric, tú sabes, que fue traicionado por parte de ellos. Bueno, yo lo que sé es una cosa. Es que mira cómo está Habana ahí dándole las cachetadas a Hugo Sabinovich. En esos cachetes, señores y señores. Él dice que en esta dieta se come tres platos de arroz con chuleta. Y después, pero un jefrasco de dieta. Axel sí lo baja como una diacoco. Eso es correcto. Está conmigo, Bebo. Está conmigo. Me cae bien. Ahí está la reina Habana, señoras y señores. Chicano está atacando a Hugo Sabinovich. Y mira para allá qué gran futuro por delante tiene esa muchacha. Ahí está Hugo buscando las cuerdas. ¡Uh, qué tope! Es un tremendo tope que le aplica a Chicano. Es el momento que tiene que buscar para el relevo. Mira, Kane está ansioso de entrar al cuadrilátero. La fanática dando el apoyo a Hugo. Chicano está con tremendo marronazo en la frente de Hugo. Ahí lo está preparando. Le está aplicando un candado en el cuello. Lo tiene malas condiciones. Lo tiene malas condiciones. Esa llave es peligrosa. Ya le quita el aire a su oponente. También hoy en zona caliente. Pendientes para que vean el encuentro de Miguel Pérez contra el Huracán Castillo. Lucha que estipuló Sabio Vega. El que gane va a ser el campeón mundial en pareja para tener los dos títulos. Y el referee va a ser un referee especial. Mira ahí Víctor buscando impulso contra las cuerdas. Ahora atacando a patadas al hijo de Doña Mérida, Hugo Sabinovich. Y la fanaticada dando el apoyo a Hugo y a Kane. Ahí está tratando Hugo de buscar el relevo. ¡Toma! Pero Víctor se lo impide. Qué clase de patada la plica en la cabeza. Víctor de Bodigar. Hoy en zona caliente también Anarchy. Se enfrenta por el campeonato Hardcore de la IWA a Bad Range, el actual campeón Hardcore de la IWA. Mira cómo busca la cuerda. Lo tiene. Lo prepara y se lo lleva con una quebradora de cuello a Hugo Sabinovich. El conteo cuenta Pikachu. Entra Kane, pero Hugo rápidamente levanta las espaldas. Oye, mire que Mandy va. Cómo mira a Kane y le lanza un reto. A la verdad qué guapo Víctor. En eso le tengo mis respetos. Ahora aprovechan para agarrar a Chiquistar. Lo están levantando. Axel, hacemos una pausa. Y regresamos en breve. En zona impactante. Mira, esto se quiere caer. Le pone la gargantilla. Chiquistar en malas condiciones. Entra a Habana. Le aplica un foul a Kane, pero este ni cuenta se da. Mira, Habana lo que hizo fue provocar a Kane. Kane está molesto. Habana está nerviosa. Mírala. Mira la mirada de Kane hacia Habana. La fanática de pie. Le pone la gargantilla a Habana. La tiene. La levanta en peso. Y la llevó. Le enterró Axel con ese shocker. La verdad que esta Kane se la sabe toda. Y ahora Chiquistar, que no es el que se cuide. Mira cómo lo tiene. Le pone también la gargantilla a Chiquistar. Lo prepara Kane. Lo levanta en peso. Y también el shocker contra Chiquistar. Y ahora, ¿quién viene? Víctor de Bodigar. Axel, más adelante en zona impactante. Estaremos viendo en adelante lo que va a ocurrir en zona caliente. Mira, Hugo. Aprovechándose y llevándose la victoria con el bloqueo de tres. Y mira la mirada de Kane. Creo que esto no le gustó nada. Así cualquiera. Kane aplica el shocker. Él rápidamente le cura la plancha. Se lleva la victoria. La verdad que yo conozco a Kane. Tú estuviste ahí, yo estuve. Y a Kane no le gusta esto. Hugo Sabinovich se ha metido en problemas con Kane. Oye, Axel, qué crece mientras empieza zona caliente. Los vamos a dar a chichar y los ponemos ahí. Vamos para allá. Yo me voy a comer este rasquito. Me voy a tomar una piña colada. Una cosita yo. Ave María, ya. A ver, las muchachas bonitas, los turistas, todo lo que pasa aquí en San Juan. Ahí está. Mira, agarró a Hugo y también lo llevó con ese shock slam a la lona del cuadrilátero. Y a Axel, esa muchacha que pasa ahí por el condado. Ave María, se ve bien linda. Mira cómo se va Kane. Hugo aquí no toma las condiciones. Lo abandona. Y eso le pasa a él por Meticia, por querer llevarse la victoria. Y un saludo a todas esas mujeres lindas de Puerto Rico. Esas ambiencias naturales. Ave María, encanto tropical, Axel, para las luchas que quieren ver aquí a través de zona impactante. Escríbenos ahora a zona impactante, aroba, IWAPR.net. Zona impactante, aroba, IWAPR.net. Y pendientes este jueves a las 5 de la tarde en la sección zona impactante por Católica Radio 88.9, donde tendré, como todas las semanas, entrevistas bien interesantes. Esta semana pasada estuvo conmigo mi amigo Steffi. También estuvo el huracán Castillo hablando sobre Miguel Pérez. Y como si fuera poco, mi jefe, Sabio Vega. Y hablando de Miguel Pérez, calientísima la situación con él. Entre los boricuas, el malcriado Miguel Pérez está de mal gusto. Y el monstruo huracán Castillo lo anda persiguiendo a Axel. Y en todos lados le gritan Tecato a Miguel. No le grita Tecato que él no Tecato, él está rehabilitado. Mira cómo está ahí, Hugo Sabinovich en malas condiciones. Luego de ese tremendo sillazo que le aplicara Víctor de Bodigar. Y otra cosa que está bien interesante en la IWA. Señoras y señores, ha regresado Shane de Glamour Boy. Eso es así, lo vimos ayer. Hizo acto de presencia en toda baja. Y eso que tenga cuidado Sabio Vega. Y que tenga cuidado también el Rey Fénix, porque Shane viene en venganza. Mira cómo está Hugo en malas condiciones, ya está sagrando. Otro sillazo que le aplica en la cabeza Chiquistar. Y esto me huele mal. Mira, hablando de Shane, entró ahí con silla en mano. Con silla en mano. Y apagó, sacó de esa manera rápidamente a la Star Corporation. Mira la sonrisa maquiavélica de Chiquistar. Pero ya era tarde, ya el trabajo estaba hecho. En malas condiciones quedó Hugo Sabinovich. Se va la reina Habana con Chiquistar. Víctor de Bodigar, la Star Corporation. Pendientes hoy aquí en Zona Caliente para que vean el funeral de la Star Corporation. Y más adelante aquí en Impacto, en Zona Impactante. Vamos a estar viendo los cortes de lo que viene en Zona Caliente. Cuando te esperen Axel Cruz y Willy Vina. Eso es correcto. Ahí está, mira cómo Chiqui abraza Habana. La reina de la lucha libre. Señoras y señores, riega la voz. El sábado que viene de 11 y 30, 12 y 30. Zona Impactante. El programa que llegó, gustó, se va a quedar. Ya lo dijo la fanaticada, los ratings. Muchas gracias a todos ustedes por hacernos la número uno de Puerto Rico. La IWA. Y mira qué futuro por delante viene esa muchacha. Y esta tarde a las 6 de Axel te esperamos en Rincón. Con tremenda carterera. Así que qué esperas. De Zona Caliente. Te bañas, te preparas y sales para Rincón. Mira, Hugo Sabinovich se va avergonzado luego de la pela que le dieron. Señoras y señores, esto es Zona Impactante. Recuerden enviar sus e-mails a IWAPR.net, IWAPR.com, a CruzAroba, IWAPR.net. Ya muy en breve estará Zona Caliente. Estaré con Willy Vina. Así que que pase un buen día. Bebo, muchas gracias por estar aquí.